Para los problemas de probabilidad que te van a caer en selectividad, tienes que saber esto. Este cuadrito que te voy a poner aquí. Te van a poner dos sucesos, A y B. Entonces te voy a explicar la fórmula relacionada con lo que tienes que ver. A y B. Fórmula que te va a ayudar. Probabilidad de no A, que en selectividad te ponen esto, complementario de A, es 1 menos la probabilidad de A. Esto siempre es así. La probabilidad del suceso contrario, es decir, la probabilidad de lo contrario de esto, dentro del rectángulo, la probabilidad es 1. O hace 1 menos este trozo. Y ahora viene la fórmula gorda, que te va a valer para todo. La probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A, más la probabilidad de B, menos la probabilidad de la intersección. Y ahora te digo dónde sale la fórmula. Si yo sumo esto, A, y sumo esto, B, estoy cogiendo dos veces este caso. Entonces, para coger el área de la unión, que es todo esto, le quito una vez este caso porque lo he cogido dos veces. ¿Vale? Eso es la probabilidad de A y B juntas. Sí. Que no es la probabilidad de A y B. La probabilidad de A y B es este trozo. Dibujas en azul la unión. La unión es esto. ¿Vale? Vamos a hacer lo que vale A, todo lo que vale, más todo lo que vale B. Sí. Y la intersección la dibujamos en rojo. Es esto. Esto es la probabilidad de A, intersección B. ¿Y la intersección es lo que tienen en común? Sí. Eso es. Más fórmulas de cosas que te van a pedir. ¿Y cómo se hace la intersección? Depende de lo que te den. ¿Qué depende de lo que te den? ¿Qué depende de lo que te den? Como vamos a hacer problemas, ya lo irás viendo. Te van a pedir esta. A y no B. ¿Qué es A y no B? A y no B es lo que me dibujan verde. Que se dé A y no se debe. Si te fijas, eso es la probabilidad de A menos la probabilidad de lo que tienen en común. ¿Vale? Sería todo esto, todo A, menos la intersección. Más fórmulas que te van a hacer falta. La ley de Morgan. ¿La gente te va a llamar a Morgan? Como Lina Morgan. No, de Morgan. Leyes de Morgan. Una es que la probabilidad de lo contrario de A unión B, del complementario de A unión B, es la probabilidad del contrario de A, intersección, el contrario de B. A ver cómo explico yo esto. A unión B negado es todo lo que hay aquí fuera. ¿Vale? Todo lo que hay aquí fuera es. No A, que es lo que hay fuera de A. Que esto es eso, intersección con no B, que es lo que hay fuera de B. No sé si lo B, pero es la parte de fuera. Y otra que a lo mejor te sirve, la probabilidad de lo contrario de la intersección es, la probabilidad de no A unión no B. Esas son fórmulas básicas que vas a tener que usar. Esas son así. Entonces, ejemplo típico de lo que me has preguntado. Los problemas son así. Te dan, por ejemplo, probabilidad de A igual a 0,3. Probabilidad de B igual a 0,4. Probabilidad de intersección, 0,1. Calcula la probabilidad de la unión. Uso la fórmula. 0,6. O te pueden dar probabilidad de A. 0,5. Probabilidad de B. 0,3. Y te dan la probabilidad de la unión. 0,7. Si te piden la intersección sería 0,7 igual a 0,5 más 0,3 menos la intersección. Los problemas suelen tener tres apartados y uno de ellos es el primero para calentar. ¿Qué mazote es? Yo los que tienen moto digo que tienen complejo de miembro viril pequeño y se tienen que poner contra las piernas. Sí, ¿no? Es así. Es un símbolo fálico. Claro, un símbolo fálico raramente. Es así. ¿Por qué reír yo? ¿Por qué? ¿Por qué?